Si no vinieras hasta mi corriendo, si no llorarás cuando tienes miedo Si no quisiera darte cuanto tengo, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Si no subieras hasta los tejados, cuando predicen que hay lluvia de estrellas Si no temblarás cuando me besas, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Quédate un rato y ya veremos qué haremos con este querer Herido Tú quédate No es fácil desaparecer, no tener nada que tener contigo Si no buscaras agua en el desierto, si no perdieras sangre en el camino Si no tendieras por donde yo piso, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Si no gritaras a los cuatro vientos, cuando has perdido suficiente fuerza Si no perdieras la cabeza, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Quédate un rato y ya veremos qué haremos con este querer Herido Tú quédate un rato y ya veremos qué haremos con este querer Herido Tú quédate un rato y ya veremos qué haremos con este querer Herido Herido Tú quédate un rato y ya veremos qué haremos con este querer